Cuando estás en la academia, ¿sabes? No te preparan para una cosa así. Cada día me levanto pensando que puede volver a pasar. ¿Tú no sabes lo que puede hacer ese bicho? Escuchamos una especie de girito. Un gemido espantoso. Y algo surgió del agua. Y hay un bicho como de 20 metros. Nos atacó el barco hasta destruir todo lo que teníamos. Cogía un niño, cogía una mujer, cogía otro niño. Mis dos hermanos murieron, se los comió. Aquí que lo tuve yo, aquí que lo tuve yo y no me cogió. Esos son fantasías. Es mentira. Todavía tengo pesadillas viéndolo ahí. No podemos considerarlo un ente existente. Yo he sentido mucho miedo, mucho miedo siempre. Empecé a viajar por todo el mundo para poder hacer caza de ese bicho. Que si creemos que puede existir. Es que me puedo poner muy conspiranoico con este tema. Me han intentado callar. He perdido mi trabajo, he perdido mi mujer, he perdido mi familia. Esto es algo que la gente debe saber. El mundo entero va a saber qué es lo que ha pasado durante todos estos años. Y en el momento que salga la luz puede reinar el caos. Porque realmente hay mucha gente que está ocultando qué es el bucracken. ¿Bukraken? Todo el mundo debería saber la existencia del bucracken.